Bueno, de regreso en la revista de la UNA, Kenia Velázquez, que ahora tiene invitadas del Centro de Derechos Humanos Victoria Díez. Así es, nos acompañan Nuria, Mariana y Frida, que bueno, están desarrollando un proyecto que mezcla, que une más bien el arte con los temas de género. Platícanos, Nuria, de qué se trata. Pues bueno, mira, en el Centro de Derechos Humanos Victoria Díez ahorita estamos implementando un proyecto que se llama Seguridad y Autonomía para las Personas de los Castillos. En este proyecto buscamos principalmente promover los derechos de las mujeres, que aprendan, que se sientan sujetas de derechos y los aprendan a exigir. Pero en esto existen dos campañas, que es el de Mujeres Libres Sin Apuros en Lugares Seguros y la… Mujeres Libres Sin Apuros en Lugares Seguros, es todo completo, así se llama. Y nuestros espacios cuidando con seguridad, disfrutando. Vamos por partes. La campaña de Mujeres Libres Sin Apuros en Lugares Seguros busca visibilizar y desnaturalizar el acoso callejero que vivimos las mujeres, porque uno de nuestros derechos humanos es el de la movilidad, es el de la ciudad. Entonces, queremos demostrar que sí existe un acoso y que existe un miedo que sentimos las mujeres de salir a los espacios públicos. Y desnudiar es evidente, ¿no? Pues pareciera que no. Pues visibilizar yo creo. Visibilizar. ¿Participaron ustedes en la campaña esta de Mi Primer Acoso? Sí, claro. Que está a nivel nacional. Sí, son campañas horizontales, entonces se invita a cualquier mujer a compartir su experiencia de su primer acoso. Es muy triste, muy muy triste porque pues había historias que empezaban desde los seis años, siete años. Entonces, te das cuenta cómo vamos construyendo nuestro género como mujeres a partir del miedo. Y pues eso no está padre porque no nos deja desarrollarnos como personas, no nos deja sentirnos ciudadanas. Y esta campaña que tiene que ver con la movilidad incluye el transporte público, ¿no? Que es lo que implica además, por ejemplo, viajar sola. Sí, exacto. Los espacios públicos no son sólo las calles, no son sólo los parques, también incluye lo que son cines, teatros, espacio de transporte público, taxis. Todo lo que incluye el hecho de que tú como ciudadano o ciudadana te tengas que transportar en la ciudad. O sea, no sólo es el espacio privado. Entonces, lo que nosotros queremos, bueno, participamos en la… Caminar en una calle, ¿no? Caminar en una calle, exacto. O sea, por una obra en construcción. Sin tener miedo. Oye, pero a mí me interesa mucho que me digan en la práctica, cuando le practican esto con la gente de los castillos, ¿cómo se sienten las mujeres que viven en ese lugar? O sea, ¿ellas han hecho conciencia de este acoso o forma parte de su normalidad que ya ni lo piensan? Lo más triste es que forma parte de nuestra normalidad. En realidad es muy difícil desnaturalizar algo con lo cual ya has crecido. Tienes que evidenciar, tienes que platicar con ellas sobre cuáles son tus derechos, sobre cómo es el sentirse libres en realidad, qué es la libertad. Entonces, ha sido muy difícil que la gente lo pueda ver. Pero, pues, ahora sí que con artilugios como el teatro, por ejemplo, estamos buscando la sensibilización a estos temas. ¿Ustedes son integrantes de la compañía de teatro? Sí. Platíquenos de la obra que están presentando. La obra se llama La Marcha y cuenta como estas historias donde te sientes como en acoso. Por ejemplo, hay un personal que se llama Lupita, que es el que hago yo, que platica cómo le ha costado trabajo salir a correr y soportar, ¿no? Que vayas por una calle oscura y pase alguien en una bicicleta o pase alguien caminando y te dé una nalgada o te intente hacer algo o simplemente con violencia verbal. Porque a veces no son piropos como bonitos que te hagan sentir bien. Que tampoco. Realmente son piropos. No sé si tú no los pides, ¿no? Son piropos como muy vulgares que dices, ¡Ay! O sea, ¿por qué me hace esto este hombre tan puerco y asqueroso? Y hay diferentes situaciones dentro de la obra como el acoso, como el peligro de andar sola en calles donde no hay iluminación, donde el transporte público no llega y entonces te baja 10 cuadras antes de tu casa y tienes que soportar, aparte de los piropos, las malas condiciones del lugar en donde vives y aparte tienes que irte cuidando. Sí, que si no hay banqueta, que sí. No hay pavimento, tienes que irte cuidando de que no falta el vandalillo que anda buscando a ver que te roba o que te quita. Entonces, en esta obra buscamos como concientizar y que las personas exijan como los derechos donde, o sea, que tienen el derecho a estar viviendo en un lugar digno, en donde lleguen los servicios, en donde llegue la iluminación, el transporte, en donde no tengas que estarte cuidando por si andas sola en la calle o no andas sola, que creo que es como muy feo. ¿Y los hombres cómo reaccionan a esto, los hombres de la comunidad? Ay, pues algunos sí se ponen en el lado de la mujer de decir, no, sí tienen razón. Y algunos otros así como que les pasa. Karen, que te digan, nunca había pensado las cosas de esa manera, así ocurre. Sí, pasa muy sencillo, y no solo con los hombres, también con las mujeres y con las niñas, pues de repente se ven ya proyectadas cuando están viendo la obra y terminan las... Ay, pues sí, es que sí es cierto, yo no puedo a veces cruzar por esta calle o tengo que rodear el parque porque ahí se juntan unos señores. O sea, ni siquiera es que te vayan a hacer algo malo, ¿no? Pero el simple hecho es miedo. Es precaución. Sí, o sea, ahora resulta que la seguridad en los espacios públicos, pues, está cargada en las mujeres, en vez del Estado. Bueno, acuérdate que la campaña bonita del gobierno del Estado, que es yo me cuido y yo me respeto y no sé qué. O la del oruga, ¿no? Yo decido. A ver, adelante vas segura y atrás te arriesgas, pero lo dice de otra manera, ¿no? Tu decisión y tu... Sí, o sea, tu decisión y tu opción. Y tu derecho. Ah, sí, claro. Y bueno, el otro programa que están realizando allá, ¿de qué va? Pues todos los programas son transversales. Buscamos, por ejemplo, que en lo de los espacios seguros... Se llama Nuestros Espacios Cuidando con Seguridad y Disfrutando. Es una campaña, digamos, esta. Sí, en la campaña de Nuestros Espacios Cuidando con Seguridad y Disfrutando, retomar estos espacios públicos, presas, el parque lineal, el parque de los huisaches, es más, la calle misma, ¿no? Un terreno baldío, retomarlo, que la gente empiece a involucrarse en una actividad más participativa de su ciudadanía, que no esperen que llegue el gobierno a poner una malla o algo. Los espacios... O un policía que cuida. La seguridad no se construye con más policías, se construyen con un tejido, con la gente utilizando los espacios públicos. ¿Para qué queremos más policías si, en serio, creo que le preguntas a cualquier persona y si ves a un policía le corres? Sí. Y más las mujeres. Más con la policía que tenemos. Sí, no, o sea, yo no me siento segura con un policía atrás de mí. No, a veces hasta de ellos mismos recibimos acoso. Bueno, a mí me ha pasado que voy por la calle y digo, bueno, estos son los que me cuidan, o sea, si no fueran los que me cuidaran. Y van a estar realizando actividades con esto, están como en una gira, digamos, de actividades, ¿qué es lo que harán? ¿Pero solo en los castillos o en más partes? Es en los castillos, son 11 colonias, la que incluye la zona de los castillos, es una zona territorial, pues algo amplia, porque son colinas. Entonces, son 11 colonias y ahorita lo que estábamos haciendo con los chicos de aquí de teatro, las chicas de teatro, era una gira para presentar la obra de teatro en diferentes espacios, espacios públicos, así desde un parque hasta la misma calle, saliendo de misa a presentar la obra. Lo que más queremos es poder llegar a más gente, simplemente es buscar que la gente empiece a utilizar sus espacios, que no sean solo de tránsito. O sea, ni avisan, sin decir a Guavada, se plantan afuera de la iglesia. Avisamos una semana antes, porque la gente tiende a olvidarse de las fechas. No es un happening, pues, es otra cosa. O sea, sí se les va avisando, pero, pues, lo divertido es como tomarlos de sorpresa. ¿Y cómo reaccionan? Algunos se quedan, no se ha tocado personas que se van, que creen que el tema no es importante, pero la mayoría, muy padre, porque se hace un evento familiar. Terminan bajando las mamás con sus hijas, los alcanza el papá, o vienen todo el grupo de amigos a ver la obra. O sea, está como interesante la dinámica y más que nada porque, pues, no es algo muy visto. O sea, las personas de ahí no bajan tanto al centro, no pueden ir al encuentro de teatro gratuito, no van a una obra de teatro, o sea, no entra en su canasta básica primero y segundo, pues, no tiene, a veces hasta tan solo gastarte el camión, es ya imposible. No es una prioridad en la vida. Entonces, ellos están muy felices, las personas están muy felices de tener teatro dentro de sus espacios. O sea, no solo hacemos teatro, también hacemos como talleres de fotografía, ahorita estamos con un taller de teatro con las señoras de ahí de la colonia, hacemos, vamos a hacer comparsas, tenemos un periódico, muchas actividades que busca volver a relacionarnos y principalmente ahí en la colonia. Y todo esto lo organiza Victoria Viz, el Centro de Derechos Humanos. Estaba viendo el logotipo de la Comunidad Europea, ¿hay algún tipo de patrocinio? Sí, la Unión Europea nos está financiando el proyecto. Qué bueno. Sí, la verdad, eso nos quita un granito de peso. ¿Cuánta gente trabajando en este proyecto? Somos, dentro del centro somos alrededor de 10 personas y por fuera pues nos estamos vinculando con la UDL, con la UNAM, con la UG, con la Ibero trabajamos muy directamente en una investigación que tienen ahorita de los espacios seguros para mujeres y pues prácticamente estamos tratando de hacer alianzas con la gente. ¿No iniciaron con un diagnóstico? Claro que sí, nos aventamos un año de diagnóstico, diagnóstico participativo. ¿Y qué datos arroja el diagnóstico? Pues, por ejemplo, uno de los datos que a mí me da mucha curiosidad es que, por ejemplo, los perros les genera mucho conflicto, hay mucho problema del perro callejero, entonces a los niños les da miedo los perros callejeros. ¿Es parte del programa de apropiarse de los espacios públicos? Pues ahí más que nada de derechos y de responsabilidades, pues también va sin formas, comparte esta información, desde el decirles que existen campañas de esterilización, que a veces no los tienen previstas, no saben que existen. Lo que nosotros buscamos es que la gente tenga autonomía, que sepa lo que puede existir, lo que hay, y que aprenda a jalar los recursos, que aprenda a exigirlos. Entonces, nosotros como Centro de Derechos Humanos no podemos llegar y decir, ay, vamos a meter esta demanda por esto y por esto, o sea, hacemos acompañamiento, pero la gente es la que tiene que empezarse a mover, a sentirse, pues, plena. A resolver sus propios problemas. Sí. No espera a que vengan a resolvérselos. Muy bien. Muy bien, pues estaremos al pendiente de cómo va la campaña. ¿Iniciaron cuándo? Hace. Yo recuerdo la conferencia, pensándolo, ¿no hicieron un año más o menos? Hace dos años, bueno, se lanzó la campaña hace un año, pero bueno, el proyecto fue financiado por tres años, el primer año fue puro diagnóstico y se implementó una metodología, entonces en la metodología partimos desde los sueños y quereres de las mismas personas que viven ahí, o sea, no llegamos a implementar nada, sino a escucharlos y que nos dijeran qué necesidades tenían. ¿Cuándo termine estos tres años harán un balance? Sí, tenemos que hacer una sistematización y ver resultados y todo este asunto. ¿Y podría repetirse en otros espacios? Pues ojalá y sí. Que apoye la Comunidad de Europa. Muy bien. Estaría muy padre, la verdad. Sí, sí, hemos visto que está generando algo, todavía no sé qué, pero es algo. Muy bien, bueno, pues gracias y felicidades por el esfuerzo. Entonces, ¿ustedes son de la UDL? De la UDL. ¿Y de Teatro? Artes Esaínicas. Muy bien. Gracias, Kenia. Felicidades, María. Vamos a una pausa. Regresamos. Gracias.